hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien en sus casitas el día de hoy vamos a aprender a usar otro tipo de herramientas para crear un pequeño personaje y bien vamos a empezar entonces voy a agarrar acá la herramienta elipse vamos a ver si me sale un pequeño pingüino con un anuncio ahí está para mover uso la herramienta selección y ahí está ya tengo mi forma ovalada ahora voy a hacer el ojito me voy a la herramienta beiser si no me equivoco aquí está que voy a hacer voy a armar un ojito hago voy a adelantar un poquito acá hago clic 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 y clic aquí está he hecho un triangulito pero mis cómo puedo hacer para darle forma voy a seleccionar me voy a ir acá a la herramienta forma selecciono clic en una partecita de mi hoja selecciono y me voy a esta herramienta si se dan cuenta cuando yo no selecciono nada no me aparece ninguna de esas herramientas no se activa tengo que seleccionar se activan mis nodos estos se llaman nodos y me aparece esta opción convertir a curva convertir a curva y ya está ya cambio la flechita a curva así que lo que voy a hacer es curva lo así y esto para adentro bien a ver para mover voy a usar esta mano para esto lo voy a poner hasta arriba selección y voy a un poquito más grande creo porque este lado de acá le voy a poner una boca bien chicos entonces agarro la herramienta forma y sigo modificando voy a aplicar acá un elipse más o menos por acá para que sea el lado de su ojito herramienta selección ahí está su ojito ahora voy a tratar de realizar una pequeña pestañita y con un ojito que un ojito delgado o sea como que si me estuviera quiñando el ojo vamos otra vez a baser baser me ayuda a crear estas líneas y acuérdense que con herramienta forma estas líneas las puedo mover vamos a ver voy a hacer el ojito un triángulo y acá no ahora voy a forma lo selecciono aplico y voy a hacer un pequeño ojito algo así también un poquito más acá y ya está ahí creo que ya está a ver aquí como que me estuviera quiñando el ojito si se dan cuenta quiero que quiero voltearlo hago clic acá al medio y ya aparecen unas flechitas miren que me permite girar pero mucho lo he girado a ver otro giro otro giro creo que ahí otra vez al medio y ahí ya ahora voy a hacer su 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 ceja su ceja de esta vez cierre cierre ya uno dos tres ahí está otro triangulito voy a hacer una pequeña ceja voy a ampliarlo para que puedan observar ya está voy a forma selecciono selecciono todo y aplico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien chicos se acuerdan la clase anterior que habíamos aplicado color ah, me faltó acá la boquita me faltó la boquita igual voy a hacer el mismo procedimiento voy a agarrar Bessier entonces calculo acá uno uno, uno, uno dos tres cuatro bueno, podría quedar así pero vamos a tratar de ah, voy a seleccionarlo voy a seleccionarlo mi herramienta de acá arriba convertir a curva y ya lo convierto ahí uno otro más tiene una carita feliz y otro más ahí está qué feliz se ve mi pingüinito ya está ahora sí chicos la clase pasada habíamos aprendido a hacer o a poner color vamos a ir poniéndole color esta bolita clic izquierdo negro esta parte de acá es blanco aunque no se nota pero a la hora que aplique fondo se va a poner este de acá a ver blanco que quede en blanco este también le voy a poner blanco y este también voy a aplicarle blanco y mi fondo mi fondo va a ir negro ajá miren ve qué interesante me está quedando acá no quiero que se quede así medio chiquito entonces clic derecho para aplicar borde no se nota pero acá arriba voy a aumentar el borde qué tal si se ve muy bonito un ojito a ver en dos puntos ya está me está quiñando el ojo mi pingüinito ahora qué voy a hacer voy a hacer como que si tuviera un anuncio solamente le voy a aplicar un cuadrado un rectángulo perdón tengo mi rectángulo hago mi rectángulo y pongo control q y recién me va a permitir deformar ese rectángulo acuérdense control q para deformar ahora sí voy a deformar un poco mi rectángulo ahí está muy bien un poquito así y otro por acá ahí está para hacer mi pequeño anuncio ahí uy mis pero parece que está adelante ahorita les enseño un truco voy a hacer un pequeño fondito acá voy a ir a besier igual besier voy a armarle un pequeño una pequeña sombra ahí besier voy a seleccionar se selecciona selecciona la imagen uy pero esta parte de acá un ratito chicos ya está seleccionó ya está ahora sí voy a darle la forma aquí y a ver si un poquito lo voy a alzar ya está un poquito más acá igual acá ya ya está que voy a hacer chicos acá igual le aplico color acá voy a ponerle un fondo blanco con borde negro vamos a ampliar el tamaño del borde este va a quedar en color plomito si plomito igual su borde de plomito y ya está vamos a alzarlo uy pero mis está adelante de mi pingüino clic derecho clic derecho chicos orden detrás de y me aparece una flechita entonces voy a poner detrás detrás del círculo detrás de la carita del pingüino ahí está y ahí quedó ahora esto lo voy a acomodar donde estaba y ya está ya está chicos así como pueden ver de una manera práctica se puede armar un pingüinito le voy a cambiar de boquita no quiero que esté así anaranjado ya para que parezca un pingüinito creo que se formó un cuadrado hace rato suprimir ya está ya está entonces voy a seguir con todos mis pasos y al final les muestro como quedó porque voy a seguir usando las mismas herramientas B-Sier Form Ellipse así que voy a tratar de grabarlo rápido y de ahí se los muestro ok chicos ok ok ¡Gracias! 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 Muy bien chicos y es así como hemos podido observar la culminación de el pingüinito así que espero que hayan estado atentos porque he usado las mismas herramientas Bessier, Forma la manito siempre también para que me pueda ayudar a mover bueno espero que les haya gustado también que hayan estado atentos viendo como he podido avanzar este pingüinito con su pequeño anuncio bueno chicos eso es toda la clase por el día de hoy